Se llama Entre Tus Piernas Recuerdo cuando en la playa te vi Y me juré que estarías junto a mí Qué chica tan hermosa Me siento feliz solo recordar De aquella tabla la unía del mar Un largo en tu mirada Ya sé dónde quiero morir Entre Tus Piernas justo ahí Ya sé cómo quiero acabar Fulminar después de amar Mi tiempo ha pasado y hoy mi vida cambió Pues amanecemos en el mismo coltón Qué vida tan hermosa Tomándose la mano la ciudad puede arder Y toda la merda puede valer Qué chica tan hermosa Yo no sé qué haces aquí Con un tipo como yo Solo tengo un corazón Nada más en que me va a ir Nada más en que me va a ir Nada más en que me va a ir Qué chica tan hermosa Qué chica tan hermosa Ay, qué chica tan hermosa Ay, qué chica tan hermosa Ay, qué chica tan hermosa